¡Qué linda carta! Le aparece a él el juicio del cielo, el juicio popular, y le aparece todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. Me salen a mí siete, o sea, siete horas, siete semanas, siete días, pero para mí nos espera un fin de año muy terrible, muy terrible, y él sale. La carta de la torre nos dice que lo sacan, vuelvo a repetir, lo destituyen, o lo sancionan, o lo suspenden, pero no puede ejercer como presidente más. Ok, eso es lo que va a ocurrir. Con todo el peso de la ley, un hombre, puede ser el procurador, o puede ser otro fiscal, un hombre y otra mujer son los que van a poner tres documentos en su contra, y una mujer valiente en el congreso, esta es la señora Chirinos, estoy segura por el look, por el tipo, y un varón y una mujer, o sea, Chirinos con otro congresista más, van a hacer un largo movimiento. Se abre el cofre de declaraciones. Ahora, ¿quién queda? Aquí aparece Serrón en el juego de Castillo. Aparece Serrón como el personaje oculto, ¿no? En el que se esperaba esto, y obviamente tenemos que tener cuidado, porque si Castillo sale, este grupo comunista pretende armar un gran escándalo en Lima, digamos que pueden ser una revuelta, temas violentos, él pretende movilizar la masa, pero finalmente no lo logra, y me aparece un personaje interino, me aparece un personaje interino, me aparece como una especie de juicio popular. Aquí aparece la jefa del congreso, la señora Alba. Aparece la señora del congreso, y ojo, se va a hablar de que muchos congresistas han recibido dinero, y se va a hablar también acerca de qué dice la ley, quién se debe quedar. Mira, sale la señora Alba y sale un señor. O sea, si la señora Alba fuese colocada como una presidenta, pues aparentemente gobernaría un hombre a su costado, o ella estaría de adorno, porque aparece ella y un hombre. ¿Me dejo entender? O sea, aparece ella y un hombre, pero ella no toma decisiones importantes, está de adorno, pero yo no la visualizo en algo largo, la visualizo en algo muy corto, porque no podría, o ella convocaría elecciones también. Ahora, otra cosa que menciono es que la gente...